Esta es la cárcel de Acacias Meta. 2.712 personas pasan sus días y noches aquí. Para algunos el tiempo en este lugar solo es un castigo, pero para otros es la oportunidad de salir adelante. Detrás de estos productos están las manos de personas que buscan una segunda oportunidad, como Cristian Peña, un joven que soñaba con estudiar y salir adelante, pero un mal paso en el camino lo llevó a estar tras las rejas. Hoy paga 10 años de prisión por un homicidio. Estaba por ahí con unos compañeros tomando y sucedió por ahí una discusión, una pelea en una cantina, en un bar, y de ahí se generó el problema. Esta fábrica de quesos se ha convertido en su motivación. Aprovechan el tiempo, aprenden muchas cosas uno acá. Así como para Milton García, quien a tan solo unos cuantos pasos de la fábrica de lácteos trabaja en un proyecto productivo de panadería y pastelería. A las 5 tenemos que estar acá ya en el proyecto. Hacemos el producido para el expendio. Esta cárcel, más que un penitenciario, se ha convertido en un espacio de resocialización. Cuando ellos salen, pues es muy complicado conseguir un empleo porque salen con el estigma de que estuvieron en una cárcel. Pero estas herramientas hacen que ellos vayan más preparados a ese encuentro en la libertad. Estos reclusos ahora tendrán la oportunidad de mostrar sus productos en una feria virtual que se llevará a cabo del 19 al 30 de julio en la página web del INPEC y la rama judicial.